Sacre No me mates Aunque no ame a nadie Ele con mi padre Aunque no ame a nadie Oh, no me mates Que no ame a nadie Salí del hospital y me subí a la napa Soy aquel de estarte de matar Me fuiste infiel y te ganó el alma Quisiste mi vida sin portar mi madre Ave María, cuídate mi alma Aquellos que oraron son quienes te aman Quien no siente amor son quienes te infame Alguien te vuelan mis alas Y pudo trabajar sin portar la fama Me siento miedo después curé mi trauma Aunque falten tiempo sobrarán mis ganas Porque hoy el amor problema resuelto Porque a mi hermano ya nunca lo suelto Dame comida yo nunca muero Te hago magia que parezco ver ¿Vamos? Ok Si pensarlo sin dudarlo ya no tardo más Cagaré con mi mochila quiero caminar Con la frente en alto quiero oportunidad Y alguien me dará una mano si faltara la verdad Mientras no pueda ayudar los padres ya no volveré Buscaré por si lo tiro y andaré sin descansar Dejo lágrimas auladas y arrancando mis dolores Quiero una despedida y rego un beso en el papel Y yo también sin reprocharte el dolor Y sin darte cuenta el lecho estaba vacío Y hoy me buscas para el perdón Perdón si suena raro pero Esto es para vos, ok La líder mi destino es la que aquí se cumprirá No sé a dónde va el camino pero sé de caminar No me asusta en la caída nunca dejo de soñar No se olvida aquí camina y deja vueltas al andar Soy la sangre nueva nena voy por ti Soy la sangre nueva ya lo ves feliz Soy la sangre nueva me dijo yo sí Soy la sangre nueva se puede sentir Oh, 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 oh Aunque no hagan nada ¡Suscríbete al canal!